. Cuando uno está donde le quieren y el que le pretende quiere que esté, pues estamos. Y estamos con una tremenda ilusión por ambas partes de cambiar esta dinámica de resultados y llevar al Valencia a los puestos altos de la clasificación. Devolver al Valencia el lugar que le corresponde. Con ese objetivo llega Marcelino García Toral a la ciudad del Turia. 57 kilómetros le separan tan solo de su antigua casa, Villarreal. El nuevo reto del técnico requiere algunas modificaciones en el conjunto y en esta nueva campaña, por ejemplo, ya no defenderá la portería el parapenaltis Diego Alves. En su lugar llega otro brasileño, Neto Murara. Otra nueva incorporación es la de Nemanja Maksimovic en el centro del campo. Pero no todos son rostros nuevos en Mestalla. Algunos, como Simón Esasa, llegaron cedidos en enero, pero lo hicieron para quedarse. Y de paso, intentar dejar huella en una afición que sigue soñando a lo grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!